¿Y la chaqueta del uniforme? Ahora me la pongo, señora. Rápido, la ceremonia va a empezar. Mi madre es bastante exigente porque es profesora. No sabe nada de mí, ¿verdad? No, aún no se lo he contado. Estoy embarazada. Pero tú estás oyendo lo que dices, Toga. Soy tu hija, ten un poco de compasión. Este bebé es una bendición. Así lo ha querido Dios y debemos aceptarlo. A ti tiene una vida diferente a la tuya. Viene de una cultura distinta. No tenéis por qué casaros. Solo quiero decirte que no tienes que preocuparte por nada. No somos tan malvados como tú crees. Llevo mucho tiempo esperando esto. Quiero que me mires a los ojos y lo digas otra vez. Te quiero. Y yo a ti. Te casarás. No quiero casarme, papá. Kibiltin, la verdad sobre lo que voy a contarte. ¿No te da vergüenza perseguir a un hombre casado? Es algo que sabemos. Solo Leman y yo. Leman es la esposa de mi gemelo que murió, Begir. Llevo mucho tiempo luchando conmigo mismo. No creía que fuera posible. Me dije que no. Quise convencerme de que no podía estar pasando. Esto no es posible. Lo quiero, señorita Aleph. Estoy enamorado de Kibiltin. ¿Qué quieres pasar tu vida conmigo? Suéltame, Fatih. Estoy harta de todo esto. Estoy harta de tu familia y sus normas insentidas. ¡Cíntale las manos de encima! ¿Quién te crees que eres? Nunca voy a ser una madre como tú. ¡Cíntate al vestido! No me toques. No es posible. No, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina